Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video más El día de hoy las vamos a llevar a un lugar bien hermosísimo Vamos camino a Big Bird, así que vamos a ir a la nieve Hoy es 31, en la noche nos la vamos a pasar con mi cuñada Aquí en Los Ángeles, hemos subido montaña como unos 40 minutos Y ya se mira todo nevado Y si no me conoces, mi nombre es Melisa Elizabeth Pero mi canal es Melisabeth, yo los llevo de vagos a donde vayamos nosotros Yo las llevo conmigo, ya saben, así que vamos a disfrutar este día Música Mira chicas, ya llegamos aquí, está todo nevado Música Hay un montón así de bajaditas Donde puedes ir y esquiar Mira mi niña, a veces que son de nieve y andamos aquí dándole Hace tanto frío que no siento ni siquiera los dedos Se está haciendo muchísimo frío Andábamos buscando donde llegar a comer Y todo estaba cerrado Porque pues va a ser primero en la noche No había ni luz en el 7-Eleven No había nada de comer Había un chorro de McDonald's en la punta También, todo cerrado Terminamos hoy, terminamos en el 7-Eleven Aquí encontramos un cabecito Música 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 Miren aquí hay un lago, está está congelado Me preguntas si hace frío Mira mi nariz Música 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 Está súper bonito Ahorita son como las 2 de la tarde Hace como una hora estaba nevando Por andar de esa zona me trepé a la cosita de mi hija Estando súper lastimada Se me puso enfrente Y no podía maniobrar la cosa esa Me fui así toda La nieve me quemó aquí Ando bien adolorida No les enseñé nunca que traía puesto Miren Mi hija está temblando de frío Ya nos vamos Esta chamarra me la regaló mi esposo Y dije Ay nunca me va a servir Es de nieve Nunca hace tanto frío Ahorita me cayó de perlas Traigo este suéter Que me lo puse en el arreglate conmigo Y lo odié Porque pica un chorro Pero ahorita Ay lo siento riquísimo Un pantalón Que no me hace el paro Para nada Porque hace chorro de frío Pero estas cositas Me hacen un parote Y mis bocitas De 4 dólares Y Como ya no aguanto el frío Vámonos al carro ¿Qué va mi hija? ¿Qué va mi hija? Ay ya prénale En un mato rato En un mato rato Un mato rato Un mato rato En un mato rato Y